El gobernador Alejandro Muradino Jotza anunció un programa que brindará un estímulo del 100% a la tenencia vehicular durante el primer semestre de este 2018, esto con la finalidad de apoyar la economía en el estado recuperando la recaudación. Me parece que esta era una inquietud generalizada de la ciudadanía en torno a la parte de la tenencia vehicular, en donde en estos primeros seis meses estamos generando un estímulo del 100% a la tenencia vehicular para el que se sume a este programa. En conferencia de prensa apuntó que este estímulo solo aplicará para aquellos que estén al corriente de las tenencias, no importa el precio del vehículo, solo pagarán los derechos vehiculares. Lo importante, dijo, es que regresen las personas que estaban realizando sus emplacamientos en otros estados como Puebla, Estado de México y Tlaxcala. En pocas palabras, se va a pagar menos de lo que se pagaba antes comparado con el gobierno anterior. La idea es que regresen todos aquellos que estaban realizando sus emplacamientos debido a este costo en otros estados de la República. También aquí el secretario les platicará, por ejemplo, somos más baratos ya que Puebla y varios de los estados del país. Así que este incentivo me parece que es muy bueno y el que claramente se incorpore a este programa ya se le aplicará de manera permanente. El que no se incorpore a el programa en estos primeros seis meses se le volverá a aplicar el esquema anterior. Este es un estímulo, quiero dejarlo muy claro, es un estímulo a la tenencia vehicular. En su oportunidad, el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, señaló que este estímulo derivó luego de un diagnóstico que realizaron en el estado, en donde detectaron que entre el 25 y 34 por ciento de los vehículos circulan con placas foráneas. Esto porque es muy costoso realizar este trámite en la entidad. Este estímulo hacia la tenencia vehicular se derivó de un diagnóstico que hicimos, que hemos estado revisando para ver cuál sería el impacto que tendríamos en la sociedad. Aproximadamente entre el 25 y el 34 por ciento de los vehículos que circulan en el estado circulan con placas de otros estados, precisamente fomentados a que la tenencia vehicular en el estado era más alta que el de los otros estados. Y también, obviamente, esto nos presenta una baja recaudación o se pacta de manera recaudatoria, ya que, por ejemplo, a nivel nacional, los estados recaudan por tenencia alrededor del 75 por ciento del ingreso esperado y en Oaxaca estamos recaudando el 61.67 por ciento. Entonces, derivado de esto, obviamente, pues estamos lanzando este estímulo para que la gente pueda volver a regresar a tener placas en el estado y obviamente los coches nuevos salgan con placas ya también directamente del estado para que este reemplacamiento se pueda dar en un solo día para aquellos que quieran tomarlo. Entonces, este estímulo consiste en que del primero, bueno, ya del primero de enero al 30 de junio, la tenencia es cero, ¿sí? La gente que pague sus derechos vehiculares únicamente, que es mil seiscientos pesos, va a estar teniendo, digamos, incluyendo la tenencia, que la tenencia es cero. Y esto algo muy importante también es, bueno, ¿quiénes son los que pueden acceder a este programa? Aquellos que estén al corriente, obviamente, en los pagos de las tenencias, que obviamente realicen el pago antes del 30 de junio, estén inscritos en el padrón vehicular del estado y, obviamente, aquí algo muy importante es que no importa el precio del vehículo. Cualquier vehículo, hasta el monto que sea, es cero pesos de tenencia, únicamente estará pagando los derechos vehiculares. Según el gobierno, con este programa se busca generar un ingreso de 350 millones de pesos por pago de derechos, pues un vehículo modelo 2016 y anterior pagaría un total de mil seiscientos once pesos. Del 2017 y recientes, mil seiscientos treinta y dos monto que cubre la entrega de placas, tarjeta de circulación y verificación. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.